Aquí estamos en mis amigos nuevamente con los insensatos. Lo peor es que empezaron a sonar los teléfonos, ¿viste? Están bien pasados. No, no entramos, éramos muchos. No entramos todos en el piso. Señores, llegó el momento de... La voy a presentar a ella, pero antes te quiero decir que durante toda la tarde, hasta las 4 y media, dos cosas. Primero que podés mandar una pregunta a la producción para que nosotros se la hagamos a la invitada de lujo que tenemos hoy, invitada exclusiva de Insensatos. Diez, espacio, la pregunta al 1515. Y además, recordá que podés participar por el juego de la caja. Tenés que adivinar qué personaje se encuentra dentro de la caja para ganarte una tablet espectacular. Manda diez, diez, sí, al 1515 y las pistas son muy fáciles. Hizo divertir a grandes y a chicos y tiene una particularidad física que lo identifica. Así que mandá diez al 1515 y ya participás por una espectacular tablet. Cosa de terminar el fin de semana, empezar el fin de semana con toda la onda, podés ir sacándote fotos y todo. Le queremos agradecer primero, antes de presentarla, a Vivi, que mañana ella misma, ya le voy a decir el nombre, se va a estar presentando en este lugar espectacular, en un boliche del Chateau, Vivi, que bueno, vamos a estar nosotros, ¿cierto? Vamos a seguir todos, por supuesto. Y un saludo muy grande a la gente de Roca Madur, que también ella va a estar comiendo en este resto tan pero tan lindo y exclusivo del Cerro. Basta de preámbulos, la presentamos a ella. La verdad, rubia infartante. Es uruguaya pero es adoptada en Argentina. Para nosotros, es nuestra. Que no nos vengan a reclamar nada. No, no. Que no nos vengan a reclamar nada porque es nuestra. Señoras y señores, Mónica Farro. Hola, 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 hola a todos. Por favor, desfilame un poco porque... ¿Vos decís? Sí. ¿Cómo te viniste? Sí, sí, sí. ¿Cómo te viniste? Sí, lo primero que encontré. Qué lindo, ¿verdad? Los zapatos también. Muy, muy bien. ¿Vos estás de Mayinda? ¿Ah, sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo haces? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Los años me vienen bien. Por supuesto. No, pero desde hace mucho tiempo que la conozco a Mónica y la veo, ¿estás feliz realmente? ¿Estás feliz? Es que realmente feliz, está tranquila a pesar de los obstáculos o no que te pone la vida. Estás divina, feliz disfrutando. A veces uno puede sonreír, pero los ojos te dicen todo. Ahora puedo tener ojos de que no dormí, pero de que estoy sin dormir, pero creo que de alegría, felicidad, relax, todo así, ¿viste? ¿Viste, baño de sueño? Es fuerte si las hay. Sí, en eso. Por favor, sentado más, siento, sento como en tu casa, como el living de tu casa. Muy bien. De verdad, Mónica, es un placer tenerte acá. Para mí, un placer venir a Córdoba, que hacía como un año que no venía. ¿Todo menos? ¿Sí o no veniste durante el... No, yo en 2012 fue el último verano que vine. 2013 ya me fui para otro lugar, para Colón. Y bueno, este año yo decidí no hacer teatro, pero me hubiera ido a Mar del Plata si hubiera dicho que sí. Pero bueno, decidí no hacer. ¿Y intentas el trabajo? ¿Qué tenés en vista? ¿Estás haciendo presentaciones, desfiles? Sí, sí, lo que da plata estoy haciendo. Eso, básicamente. Y lo más importante, obvio. Tengo entendido que te han llamado ahora, ayer, para proponerte formar parte de lo que quedó, digamos, de Moria Casano, Vivas del Lacho. Claro, brillantísima. O Polo y que... No, ahora es Carmen y Flor de la B. Claro. No, ahora es brillantísima. No, ahora es brillantísima. Tiene una flor. Tiene una flor. Algo así. Al menos eso que mostró ella en Twitter. Pero ¿qué te llamaron? Sí, me llamaron. Bueno, igual fue una llamada que después no pudimos juntarnos. Yo ahora estoy acá. Y bueno, si me necesitan, en algún momento me llamarán y me harán alguna propuesta concreta. ¿Tú querías el teatro con Carmen? Mirá, el año pasado yo les dije que no, por algo que ya había dicho un montón de veces, por un tema económico. Que yo, a ver, soy de las que trabajo para vivir, no vivo para trabajar. Entonces, está todo bien, pero me encanta el teatro y todo lo que sea, pero yo voy por otro lado, no me mantiene nadie, ¿viste? La propuesta entonces, económicamente, no te cerró. El año pasado no, para hacer el verano. Ahora no hablamos. Por ahí se quedan Carmen y Flor y deciden no tener primera vez. La verdad que todavía no recibí ningún otro llamado más que el de ayer, que me decían, mira, Moni, no nos podemos reunir, bancanos, listo, yo vuelvo el lunes, chao. Moni, acá en Buenos Aires no se enteran de esto, hacernos un vaticinio. Flor y Carmen, me encanta, yo trabajé con las dos. En la cuestión, digamos, de los carácteres. Coinciden, digo, pegan. Son avasallantes las dos. Sí, eso es lo que sale, ¿no? Lo que pasa es, ¿no ves la fricción entre...? Mirá, yo trabajé con Carmen y la adoré. Con Flor trabajé los primeros años que yo vine acá y me encantó. En el escenario es muy buena, yo creo que las dos juntas, te juro, te gusta lo tanto. Pero vos también tenés una personalidad fuerte, digo, como primera vez. Sí, pero Flor no va como primera vez, va como figura. Incluso es Flor de la B, Carmen Barri. No, pero digo en el vínculo con ellas dos también, ¿no? Ah, me encantaría, yo haría un, no sé, un sketch, las tres y me encantaría. Lo aprovecharías. Sí, yo sí. No solo, no solo la... Ay, no nombremos gente. No, que no. No te gusta. Para que me duele el oído. Acá le llega. Y si vos fallece, me llegó y me llegó. Ay, sí, Bobby. Me llegó y me llegó. Si fuera la misma propuesta en términos de números que la que te hicieron el año pasado. Igual ahora sería para unos meses en Buenos Aires. Por eso. Es diferente. Sí. Y bueno, hay que sentarse a hablar. Hacer temporada es todo un compromiso. Hacer temporada es un compromiso. Hacer temporada de invierno es diferente porque uno está en su casa, solo viaja al teatro. Bueno, yo ahora estoy viajando mucho para otros lugares que en caso de hacer teatro tendría que, no podría viajar más para esos lugares y bueno, y hoy por hoy como que mi vida gira en torno a lo que es mi pareja. Entonces yo tengo que poner una balanza realmente que es lo que me sirve, que es lo que no sirve. Estás haciendo temporada ahí, digo. Estoy yendo de gira para bailar. Viene bien el amor. ¿Estás enamorada? Yo estoy muy enamorada. A que le guste bien y a que no, no voy a hacer ordinaria, pero bueno. A ver el anillo. ¿Nos mostrás el anillo? Sí. Recién comprometida. Es el compromiso. Claro, el fantasma. Obviamente no es uno de diamante con oro como será después. Será después. Porque imagínate que para una cárcel no le voy a llevar tan caro para que me lo maten por un anillo. Así que esto es algo significativo, como yo digo. Simbólico. Es como nuestro para decir, bueno, la noche yo lo beso todas las noches, él también. Es lo que nos une más allá de la distancia. Entonces, y ya se, no sé, se lo llevé la semana pasada y él es todos los días que me llama, me dice, gorda, no sabes lo que me une a vos este anillo. Y él es una persona que jamás uso anillo en su vida, ni casado, ni no casado, nada, no, no, odia. Y más así, a él le gusta el oro con brillantes. Claro. Si no, no. Así que, y ahora dijo, ay, me encantó, me estoy enamorado de él. Mónica, ya no vamos a meter profundo en esto de este amor que tenés y todo lo que rodea esto. Pero antes preguntarte, ¿cómo hacés para estar siempre espléndida? Y es lo que hablamos cuando te presentábamos, que a pesar de todo lo que te pasó en la vida, siempre estás firme, siempre estás bien. Mirá, yo creo que también es una cuestión de actitud. Me acuerdo cuando una vez dijo un periodista, Chiché Helbrun, que yo era una persona depresiva y que yo me medicaba y era depresiva. La depresión no es una enfermedad. Yo creo que yo siempre sufrí de tristeza, no de depresión. Entonces creo que cuando uno está triste tiene las fuerzas necesarias para salir adelante y levantarse de la cama y no estar como una persona depresiva tirada en la cama y no poder levantarse. Yo más allá de todo, flaca no flaca, con 7 kilos menos, con más, con lo que sea, siempre voy al gimnasio. Trato de ocuparme de esto de lo que yo miro al espejo y me tiene que gustar, para yo sentirme bien. ¿Y te gustás? ¿Hay algo que cambiarías de tu físico? ¿Algún salón de Aquiles que tengas ahí? Digo, ¿esto lo cambiaría? Un consejo no. ¿Para qué? ¿Para qué vas a perder? No, pero todos tenemos... Ay, sí, pará, esta oreja, mirá. Se me sale muy... La pregunta es... Es lo que menos te miraron cuando entraste. Claro, es algo que siempre digo. No, nadie se entera. ¿Cuánto tiene que ver en esta mujer fuerte que sos, en esta voluntad que tenés para salir adelante y para salir de los problemas por los cuales has transitado tu hijo? Mi hijo, que muchas dicen, ay, que tenés un hijo, que no pensás en tu hijo. Mi hijo es un ser maravilloso, feliz de la vida que vive en Uruguay con su papá. O sea, no, mi hijo, a mí me apoya. Yo soy amiga de mi hijo, más allá de ser su mamá, le gusta a quien le guste y como siempre digo, el que no mire, que cambie. Exacto, es tu manera. Pero nada, mi hijo es una persona feliz, él no sufre por la madre, él es un hombre ya de 19 años, que tiene una vida, que obviamente el día de mañana se va a casar y yo voy a seguir con mi vida. Él no está en Buenos Aires por una decisión de él, porque él tiene su vida en Uruguay y me encantaría que esté acá conmigo, pero bueno, eso no implica que yo sea mala madre, así que él me apoya en todo y es una persona sumamente feliz. Tal cual. Y el que no lo crea, igual, no vive en mi vida. Una madre presente. Muy presente. Tenemos un tape que preparó la producción para vos, con un poco, un resumen de lo que es Mónica Farro. Ay, qué lindo. Yo sé que vos no te ilusionás, yo tal vez puedo llegar a confundirme, un pico a cámara para testear los labios carnosos de Mónica Farro. Me trata de drogada. ¿Qué me estás tomando el pelo? ¿Qué me estás tomando el pelo? Para acá. Sé que tiene un juego lento, pero cuando la mete, la mete bien. Al ángulo, estamos hablando en términos futbolísticos, ¿no? Primero digo que el vestuario es maravilloso, pero no lo sabe llevar. Ajá, bien. No la deja caminar. ¿Por qué no lo sabe llevar? No lo sabe llevar porque le pesa, aparentemente. 50 kilos. Igual yo te digo, ay, no puede caminar, no puede dar el paso. Si no puedes dar el paso, no puedes tener tremendos tacos. Tremendo. Yo soy drogadicta, y calmate con lo que decís. Bueno, yo soy drogadicta, porque si es tornuda, porque yo te diga tornuda, ¿Vos no me podés hacer mucho con un miga drogadicta? ¿Ya te juro? Yo te rompo el p***o. Vamos, a ver. Divinos. Insensatos. Me encantó. Me lo quiero llevar, chicos, pero lo tengo que hacer. ¿Cómo fue la reconciliación con Andrea? ¿Eh? ¿Cómo fue la reconciliación? ¿Este es el encuentro de reconciliación con Andrea Rincón? Mirá, fue el fin de semana pasado, estuvimos en San Juan, haciendo un desfile. Yo dije, ay, no voy, no quiero ir, no quiero ir. Más problemas, yo tengo suficiente con los míos. Y el manager... ¿La venía de ir a ella? Sí, sí, sí. No, por eso dije. Yo renuncié y me dijeron, no, vení. No se van a cruzar. Bueno. No, pero ¿sabés qué? No se van a cruzar. Una salió alante, la otra, la otra, la otra, ¿viste? Y una cerraba, la otra abría. Pero, no, la verdad que la vi muy tranquila, en una actitud muy diferente a esta, pero muy diferente. Creo que ella, yo nunca me hubiera acercado a ella, la verdad, porque ella me ofendió muchísimo y yo nunca le dije drogadicta. Pero igual ahí me lo negó y después dijo que sí, o sea que ahí me estaba mintiendo. Pero ella tuvo la muy buena actitud de venir a saludarme y bueno, pudimos hablar. Ella me dijo que ella no vio lo que yo dije, se lo contaron y viste que cuando uno cuenta, son cosas. Exactamente. Así que bueno, nada, yo le deseo a lo mejor, si se está mejorando, yo le veo un cambio muy grande. Sí, sí, de hecho fue la invitación. Está como tranquila y está feliz, está enamorada. Ese día estaba todo el tiempo mensajeándose con él y... Quizás sea por eso que se acercó, ¿no? Lo que ahora bajó un cambio y está muy tranquila y está bajo tratamiento. Mirá, yo hoy estoy en un momento de mi vida en que digo, yo no estoy peleada con nadie. A la que quiera estar peleada conmigo, problema de ella. Hay cosas que está bueno decir, bueno, cierro el círculo de esto, cierro esto, cierro esto y estoy en paz. Esto lo cerré, estoy en paz. ¿Y con cipolitaquis? Nunca más. No lo cerrás para nada. Ese círculo es normal. Pero vos sos consciente que cuando criticás por ahí de repente el vestuario, decís no lo sabes llevar o no sabes caminar, ¿sabes qué pasa? Que yo te puedo criticar profesionalmente. Pero estas dos chicas a mí nunca hablaron de lo profesional. Se metieron con mi vida personal. Claro, hay cambio. Y hablaron de mí. No me criticaron, ¿sabes qué pasa? No me pueden criticar. De hecho, esta ruptura, este final abrupto de brillantísima de Moria Kazan, dicen que fue por influencia de Cipolitaquis, que influye mucho Moria Kazan. Pero no le demos tanta importancia tampoco. ¿Vos creés que puede llegar al punto una figura como Moria Kazan sentirse influenciada por una chica así desde lo personal? Yo Moria, nunca trabajé con Moria, yo no la conozco mucho. Me encantaría trabajar con Moria, pero por algo ella se ve que no se sentía muy cómoda, por lo menos es lo que dijo, que había un poco de desorden. No me sale la palabra, que tuiteó realmente, que no se sentía muy cómoda ahí adentro y que bueno, como hubo algunas cositas. Entonces quizás no solo fueron estas dos chicas, sino que ella dijo, no tengo más ganas y no tengo más ganas. Ahora, ¿qué pasaría si dos personas que realmente se dicen todas las cosas que se dicen, nunca van a poder trabajar juntas bien? Porque en algún momento va a existir el problema nuevamente. Y que ahora me ni muere, se dijeron cosas muy feas. Realmente se dijeron cosas feas. Sí, mantuvieron la diplomacia durante un tiempo, pero no se siente... No, probaron... Perdona, pero no te olvidás de lo que pasó. Claro, son cosas de las que nos hablan. ¿Qué pasaría si te pasa el mismo caso con Rincón, con Vicky Zipolita? Que digo, te llaman, che, mirá, va a estar Vicky Zipolita, que no te la vas a cruzar, después te la terminás cruzando. Se te acerca y te pide el perdón, ¿se lo perdonarías? Ay, Dios. Esa duda... No, no, no. No se cae nada de ver. No, no te cae para nada. No, lo que pasa es que, mirá, cuando Rincón hizo lo que hizo conmigo, a mí, de la persona que me estaba hablando, era como que a mí no me importaba. Era tu expareja. Yo no estaba enamorada. Yo no estaba enamorada, me importaba entre este pino, ¿viste? Era como que, ay, soy bueno. Acá cambia ya la situación. Pero en esa situación en la que ellas me humillaron tanto a mí como a mujer y persona, yo realmente estaba pasando muy, muy mal. Entonces, si vos, como yo siempre digo, el culpable no es el tercero, sino tu pareja. Si ellas estuvieron con él, el culpable es él. Claro. Pero sentarte en un programa de televisión a reírte de mi dolor, no. Eso no te lo perdono. Y no se lo perdono. Y la verdad que no. Y no me interesan tampoco porque yo sé que son dos personas que a mí no me interesa tenerlas nunca en mi vida cerca. Ahora, si vos estás allá y yo trabajo acá y me sirve mucho la plata, voy. He trabajado con paredes toda mi vida. Y hablando de ese plata, ahí te veíamos en el bailando. ¿Te gustaría nuevamente estar en el jardín? Sí, me necesitan, pero viste, está esta persona que no, que bueno, es raro. ¿Sigue estando muy presente en el vitalidad? Está, sí, está, está, sí. Pero bueno, yo siempre digo, capaz que a mí no me... No, eso era mi problema. Todo en una sola manera. Pero eso es lo mismo. Capaz que el otro porque lo afectó en su vida. Claro. No, pero no por mí, sino porque creo que a mí no me llamarían porque él sigue trabajando ahí. Es lo que yo creo. ¿No va a ser que te esté censurando el negro, el lengo, el dios del sur? Pero viste que son machistas, hombres, yo ya lo dije igual en algún momento. Me parece que cuando yo lo denuncié ahí adentro, cuando pasó algo realmente en un ensayo, que se rompió una puerta porque yo corría la cabeza, yo lo denuncié esto y todos lo taparon. ¿Y pasó adentro? Adentro, en un ensayo. Acabemos por ahí para la gente que no sabe, estamos hablando de Jorge, el negro, el lengo, ex pareja de Mónica. Ex, ex. Ex, ex. Muerto en vida. Sí. No, pero ¿cuál? Es como que, a ver, son fantasmas que me vienen, pero yo ya tengo otra vida. Que dicen, mirá, yo te digo, bendiciones para todos. Es Indra Debbie. Quiere estar en pase ya. No, es que tal cual uno se pone a pensar. Mirá, Dios de todo y ya estoy sentada esperando a ver pasar el cadáver del muerto. Muy bien. Muy bien. Si no me equivoco, fuiste conejita de Playboy en Uruguay en el año 2004. Mi Playboy TV 2004. Y dijiste en alguna oportunidad que es el ámbito, el lugar en el que mejor te trataron. Sentirte conejita de Playboy es mejor que televisión y que teatro, porque te sentiste realmente una diva, ¿es verdad eso? Es que nos llevaban, primero que viajé por muchos países del mundo, miento, de Latinoamérica. Y España y Portugal aparte. Porque éramos conejitas Playboy TV Latinoamérica. Ah, mira. Pero íbamos en limusines para todos lados, teníamos 10 seguridad. Nosotras bajábamos de la limusín, que éramos 4 o 5 las que viajábamos, yo representando Uruguay, iba siempre la de Brasil, Colombia, Argentina también y no me acuerdo si iba a Venezuela. Que éramos las que mejor, ellos querían chicas que fueran serias. Porque uno confunde lo que es Playboy con otra cosa, ¿viste? Pero éramos serias, entonces podíamos llevar adelante la marca siendo tranquilas y serias sin cometer errores que ellos no querían. Y la verdad que sí, éramos, era todo mucho glamour, era muy glamour. Te cuidaban mucho. Era muy glamour, se me sentía una así viva. No pasa eso en la televisión. Y no renegás, no hay competencia entre las otras. No, entre nosotras no, cada una tiene su lugar bien marcado y sabe lo que tiene que hacer y vamos todos a lo mismo, a representar cada uno a su país. ¿Eso no pasa en la televisión, digo, que te traten tan bien? Digo, hoy en día en la televisión argentina. No, en la televisión te tratan bien, según también quien seas y el lugar que vos tengas y como vos te hagas respetar. Yo no tengo problema en ningún programa de televisión, siempre me siento muy bien y muy respetada. Pero bueno, hay de todo, hay mucho de todo. Tal cual. Y sacando, por ejemplo, al negro luengo, ¿cómo es el trato en Ideas del Sur? ¿Cómo lo ves vos? Yo siempre lo viví muy bien, incluso yo con Marcelo, dos por tres me mensajeo y él siempre me contesta con mucho cariño por el tema del bebé, por el tema del programa. Y la verdad que un hombre que puede contestarte o no, como es Marcelo Tinelli, siempre tiene la delicadeza de contestarme el mensajito y a mí me parece que es buenísimo. Entonces yo sé que con ellos estoy bien. Ahora, lo que pasa internamente realmente no lo sé. Ahora, también digo, hay tres millones de personas, ¿por qué me tienen que llamar a mí? Claro, claro. ¿Entendés? Bueno, ahora por ejemplo, yo sí sé... Con la baja de Paula Chávez hubiera sido una buena corta. Sería buenísimo, pero es como darle un poco por algún lado a algunas personas. Pero me encantaría, ¿sabes por qué? Porque yo lo tomaría desde otro lugar. Ay, perdón. Cuando estuve esos casi cuatro años, que estuve dos fija y dos de reemplazo, yo vivía con mucha presión. Yo a Marcelo no lo podía tocar, no lo podía mirar, no podía que la cámara, que el vestuario... Era un caos mi vida. Entonces yo estaba así presionada y bailaba tensa, hacía todo tensa y encima vivía en mi casa cagada a palo. O sea, me pasaban muchas cosas. Estaba de gira, estaba con esto, estaba con... Y hoy no. Hoy me da todo lo mismo. Me voy a divertir. Igual que en el teatro, si me llevo a estar en Brillantísima, que me encantaría con Carmen y Flor, me voy a divertir. Viste cuando decís, yo voy a divertirme. Entrar con una sonrisa y me voy con una sonrisa. Hoy todo lo que me haga mal, lo descarto de mi vida, no me interesa. Estás haciendo otra fase. Vivir la vida de otra manera, ¿no? Sí. Se lo ves de otra forma. Las años te hacen entender un montón de cosas, las cosas que te pasan... Todas las experiencias, claro. Todas las vivencias te dan un algo. A mí me pasaron muchas cosas, ¿no? Porque soy boluda y elijo mal. Porque ningún hombre viene con un cartel que dice, ojo que voy a ser un pelotudo, te voy a cagar o voy a ir preso. ¿Se puede tener amigos adentro de este ambiente? No, yo no. No, conocidos, pero amigos, compañeros. Ninguno, ninguno. Bueno, yo a Nazarena la amo, a Andrea Esteves es una gran amiga. ¿Hablaste con ella, con Nazarena, frente a todo esto que le pasó? Yo soy muy respetuosa. Yo le mandé mensajitos, ella me los contesta dentro de su dolor, lo que pueda, pero no soy de esas personas. Justo cuando pasó esto yo estaba en Bahía Blanca. No soy invasiva que enseguida te llamo porque sé que te van a llamar 8 millones de personas. Claro, tal cual. Entonces que ella sepa que yo estoy, en algún momento me lo contesta. Y a la larga siempre me contesta todo y está bueno saber que uno está. Esperarla, esperarla hasta que pueda. Sí, sí, por supuesto. De hecho ya la semana que viene empieza. Sí, regresa a la lógic. Y está bueno, está bueno el que salga adelante. Es una mujer, yo me siento muy identificada siempre con Nazarena. Bueno, ella fue la que me dio todo cuando yo pise a Argentina. ¿Ah, sí? Me llevó de la mar... Bueno, a mí me trajo Gerardo Sofobi. Sí. Y ellos estaban haciendo un programa, cortaban la manzana, no sé qué. Bueno, y Nazarena me hizo como... Me mostró el mundo de lo que era la Argentina. Y estábamos en No Somos Santas que estrenaba, que era Nazarena la cabeza. Y siempre con Gerardo, ¿viste? Era como decía, déjala que vaya a ver a su hijo. Entonces yo podía viajar. Claro. Era como el intermediario entre Gerardo. No es competitiva. Nazarena es una persona, una mujer muy segura de sí misma. Sí. No es competitiva. No, 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 no. Igual que Carmen, Carmen también. Qué lindo, Mónica, es tenerte acá porque la verdad podés hablar de todo. Ay, sí, ya. Es decir, se va desprendiendo, claro. No sabe nadie. Nos va a contar muchísimas cosas, pero antes tengo un fan tuyo. Ay, a ver. Tengo un fan tuyo que está en la peatona. Ay, no me digas, pero qué guapo. ¿Te gusta? Mi amor. Bueno, divino. Y estoy más suelto que nunca. ¿En serio? Vení que yo te atrapo. ¡Apa! Esa rosa es para mí. Empecé muy bien. ¿Esa rosa es para ella, Catalino? Esta rosa es para vos, Mónica. Bueno, mi amor, te espero en la puerta del canal. Cómo no, mi vida. Me voy para allá, me tomo el remi, me voy para allá. Vale, perfecto. Primero que nada, Catalino. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mónica? Hola. Tengo unas letras que mi pasión hacia vos se arrojaron hacia un papel. Sí. Unas letras en las cuales expresa todo mi amor hacia vos. A ver. Si por favor las podemos. Quiero una música de acorde. Bien. Yo te quiero anticipar que no rima nada de lo que dice. La verdad que es bastante desastroso. No me lo decía. Mónica, pero le vamos a dar una oportunidad. A ver. Dejaste llevar por estas grandes letras de pequeños autores. ¿Muy grandes? Medio copio. Sol de viernes. Apa, no respondió. No escuchó nadie. Por favor, Juan. Un lento el fan. Podemos, por favor, concentra. Dale, me concentro. Tu corazón más abierto que nunca, ¿no? Sí. Sol de viernes, Córdoba iluminada. Angustia por no ser el que lleva el anillo con el cual cerrar nuestro compromiso. Me puedes traer uno, ¿eh? Perfecto. Tengo una de brillante y oro, mami. Dale. Así te voto. Bien. Me encanta. Todavía tengo la Playboy del 2004. Noches de insomnio pensándote. Sí. Farro. Sí. Eres el faro de mi existencia. Oh. Ay. No te preocupes, Dulcinea. Aparte de hacerte la visita guiada a Bower, te hago conocer la cara de Dios. No. Bueno, casi no me encantaría. Me encantaría. Sí, no puedo. 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 Catalino, vení que ya te imagino. Estarías metiendo un poco de aceite, me parece. Por favor, música. Catalino. No te pongas celos, salud. Vos te das cuenta, nosotros te damos generosamente el espacio y vos lo desaprovechás con estas palabras, la verdad, decadentes, Catalino. Palabras, plasmo. No, no estoy diciendo eso. No, no estoy diciendo eso. Decadentes, 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 yo era amor, Catalino. No, no, te tengo que despedir porque la verdad es una gracia lo que estás haciendo. ¿Cómo? Espérame, Moni. Dale, yo te espero acá, venía. ¿Sabés qué, mi amor? ¿Qué? Mi vida. Mi cómplice y todo. En la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Ay, eso. Sí, tal cual. El mismo verano, realmente. Eso era. Terriblemente ansioso de verte personalmente con ese vestido con el cual estás. Chao, bueno. Chao, Catalina, chao. Dale, te espero, venite ya. Por favor. En el helicóptero. Por favor. Este, 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 este poeta, sí, por favor. El problema es la producción. Era, era una romántica muy pelotuda. ¿Tanto con Catalino o no? A ver, igual, por ejemplo, con el tema del compromiso, obviamente fue de mi parte, pero él sabe que cuando salga, él va a tener que ponerse de rodillas, hacer como hizo mi abuelita. Exacto. Pero, ¿cómo fue de tu parte? Claro. Me gusta el compromiso. Te dijiste, mirá, te digo que nos estamos comprometiendo. No, lo haríamos de una propuesta. Hasta ahí. Dale. Eso vamos a hablarlo, pero después de esta pausa. Y te recuerdo, mañana esta hermosa mujer en Divi, que es un boliche del Chateau. Divi, Divi, Divi. ¿Quién mujer? ¿Dónde? Por favor. No te hagan un niño acá. Y recordá que esta noche la vamos a llevar a comer a Roca Madura. Sí, hace un alimento mucho. Por supuesto, un rico sushi para comer esta noche. Bien, Cineves, nos vamos a hacer una pausa. Recordá la pregunta, pensá la respuesta. Y vos quedáte ahí sentado porque seguimos con más Insensatos después de este corte. Quédate con nosotros todo y ya falta mucho más aquí en el 10. Ahora sí, aquí estamos de vuelta con Los Insensatos. Y aquí seguimos por la pantalla de Canal 10. Riviéndome, la verdad que los bloques... Hay que filmarlos a la pausa. La verdad que filmarlos porque esta mujer es muy divertida, la verdad la pasamos tan, pero también... Y antes de responder a aquella pregunta que quedó pendiente de La Negra de Rosito, te quiero recomendar que podés mandar tu pregunta para hacerse la Mónica, 10 espacio, la pregunta al 1515. Y también podés participar por el juego de la tablet para conocer qué hay dentro de la caja. Esa es la duda que todos tenemos, la incógnita. Claro, qué personaje hay dentro de la caja, también mandando 10 al 1515 y recordá que es un personaje que hizo reír tanto a grandes como a chicos y tiene una característica física que lo identifica el resto de los otros personajes. Sí, muy particular. Sí, muy particular, muy particular. Empezá a pensar, me dijeron que el otro día dijeron Valá. ¿Cabino Valá? ¿Que no es? ¿Olmido? ¿Olmido? Claro, ¿cuántos pelados hay? ¿Cuánta gente tiene el corte de taza? No, la verdad hay muchos. Así que ponete a pensar y a hacer la tarea. Sería ese, vamos a seguir con... Me quedé pensando, porque a mí me gustan las mujeres que van al frente, la mujer al argentina con fuerza, Mónica es como una mujer argentina que va al frente, ella lo llamó a Suri y le dijo, te estoy informando que nos comprometemos. ¿Cómo es eso? ¿Fue así? No, no, no. Chau. No, le veníamos hablando de tener un anillo, yo siempre le dije, no, cuando vos salgas te vas a comprar los huevos, vas a arrodillarte de vos, de todo vos, yo estaba resistidísima. Y la última visita que tuve, que fue la semana pasada, hacía un mes que no iba, que no podía viajar y yo generalmente voy de todas las semanas o cada 15 días. Y bueno, decidí comprar yo y llevar yo. ¿Y qué reacción de parte de él? ¿Ahí está Chochos? ¿Qué le dijiste? ¿Cómo fue? No, no, fue todo como muy... Conta con pelos y señales. No, fue... Mirá, ¿te gustan? ¿Te gustan? No, es un chavo. ¿Qué tal? No, obviamente yo las entré puestos yo, porque no podés entrar con una cajita en algo imposible. Y entran porque son sin fin, si no, no entran los anillos. este no entra. Y nada, me lo puse así y le digo, yo no sabía, porque a él no le gusta nada, es raro, qué sé yo, lo conocí, viví dos meses con él, después ya van seis meses y hace cuatro y no sé, es una persona así que vive en una cárcel, pero nada más. Y como sabía que estas cosas no le gustan, o le gusta el gobro con demantes, le dije, mira, ¿te gusta esto? Sí, bueno, toma, yo tengo igual. Y quedo así, ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo, y lo echó. Y ahora es como todos los días, sí, y porque no es un compromiso, es algo significativo. A ver, no podemos tener algo igual, yo no le puedo llevar un peluche, yo no le puedo llevar, no tengo una foto, no tengo nada para compartir con él. Moni, ¿cómo se hace llevar una ración así, a distancia? Es muy difícil, es muy difícil, es doloroso, es difícil, es triste, porque no es que está lejos de viaje. No, no, claro. Está lejos preso. Está cerca, pero lejos. Porque sentís, o sea, no importa la lejanía, está preso. Claro, claro. A ver, no me importa, pero está preso, o sea, no es que me lo puedo traer conmigo. Pero no es que llegás allá y estás libre. ¿Cómo llegás a esa decisión? Porque convivieron muy poco, lo conociste muy poco y decidiste mandarte de cabeza, ¿por qué? Hay que preguntarle al corazón, o sea, el corazón me contesta. No, pero el corazón está conectado con un deseo. Mirá, el hombre, el hombre más hombre que tuve en mi vida, desde mi edad siempre estuve con chicos más jóvenes, tiene una vida vivida, es muy seguro de sí mismo, a mí me trata como una mujer verdadera. Nunca me levantó la voz, nunca, en dos meses que convivimos, pero así pegadísimos, nos reíamos mucho. O sea, y hasta el día de hoy yo voy a la visita, estoy nueve horas al lado de él. O sea, vos alguna vez, no sé si has casado, no, pero estuviste con tu novio o con tu mujer nueve horas mirándote así, cagándote de risa. La verdad, perdón. ¿Riéndote mucho? Me aburro. Y nosotros estamos nueve horas, tres días así. Bueno, pero sos consciente que estás viviendo, más allá de la distancia, la privación de la libertad de Suris, el idilio de la pareja. Se están conociendo en lo platónico, en eso, después hay que transitar todo. Sí, como todos nos dicen, y la visita higiénica, que le dicen encuentro ahí, porque visita higiénica es feo, encuentro. Y yo, primero que en la cárcel no, y segundo que va a ser como la primera vez en muchas cosas. O sea, yo soy una mujer demasiado sexual, siempre fui muy sexual. Y ahora hace cuatro meses que nada, es como, yo también me pregunto, ¿qué le pasa? Porque yo la vi por ahí que dijiste que por ahora no querés, porque no tenés ganas justamente por el contexto y todo lo demás. Tengo mi autosatisfacción. ¿Y él, de parte de él, en los encuentros entre ustedes? Porque la intimidad es alimentar este amor que sienten entre ustedes. No, los encuentros nuestros no son íntimos, son así con mucha gente. ¿Y no es celoso él? Porque, digo, debe pensar... Ah, está un poquito celoso. Pero no, él es un hombre tan seguro de sí que no, yo podía hacer o decirle lo que quisiera, que siempre estaba como buscando esa parte de que me diga algo, y ahora sí está celoso. ¿Cuál es la idea? ¿Hablan de lo que pasó? ¿Hablan de la situación por la cual él está ahí, él te cuenta? ¿De la causa? Sí, de la causa. Y de la causa en realidad yo hablo con los abogados y él habla con sus abogados, entre nosotros tratamos de no tocar el tema. Pero muchas veces que yo estoy en la visita, hay en la tele y vemos muchas veces cosas que se hablan de él y no hay más opción que conversarlas y decirlas. Pero nosotros sabemos... Mira, solo sus abogados, él y yo sabemos la verdad. El resto que diga y hable lo que quiera. Y la justicia muchas veces se equivoca también. Mónica, permíteme, recién el Zócalo decía un amor atípico. Te vamos a explicar por qué en este tape que preparó la producción. A ver... Nadie sabe esta historia, porque no te la conté. Estábamos saliendo una noche de un boliche con él, con unos amigos, con mi hijo. Y bueno, de repente a él le encantaba un rosario que yo tenía puesto, que era muy similar a él, pero que con piedritas negras, con su arosquís transparentes. Ah, ¿sabes? Él estaba así. Él nos estaba medio... Y... ¡Ay, qué lindo rosario! No me maté. De repente llega alguien, yo no sé quién era, viene no sé qué, se pone a conversar con una gente que estaba afuera, yo estaba esperando mi auto en la puerta de este boliche, y se pone a conversar. Y él le dio el rosario, le dijo, ¡Ay, qué lindo rosario! ¡Qué lindo rosario! Se lo habrá hecho 15 veces. El pido y dijo, ¡Toma! Se lo sacó, te lo regalo. ¡Ah, bueno, listo! Yo estaba con mi hijo, vino mi auto y me fui. Y bueno, salimos todos a cenar y ahí empezó... Nada, ahí nos conocimos, empezó nuestra historia de amor. Este es Juan Zuris detenido. Esta es la foto que lo muestra preso. El amigo de Leonardo Fariña, el novio de Mónica Farro. ¿Usted sabía que él tenía pedido de captura? Sí, y ya lo repetí por dos millones de programas, y lo vuelvo a repetir. Hace más de un mes, más o menos, yo sí me enteré que él tenía un pedido de captura, a la cual lo conversamos. Yo, viendo a la persona que tenía al lado, de lo que se le acusaba, la verdad, me reí. Hoy no me río porque está en la justicia, le tiene que probar ante un juez, que si es culpable o no. Yo siento que yo no estaba haciendo encubrimiento de nadie. Porque a los dos meses de salir con este chico, un nuevo novio, en una relación súper establecida, muchos años, vos ante esta tamaña situación nos dijiste, mirá flaco, todo bien, pero yo no voy a meter en esta, me encantás, pero después vemos y qué sé yo. Y sin embargo, avanzaste y te quedás con él. Se lo planteo dos por tres, ¿eh? Bueno, a mí, vemos qué hacemos. Dice, bueno, gorda, si te hace feliz, haz él. O sea, si él a mí no me hizo nada. Él tiene un problema con la justicia que no hay mal, o sea, no hay mal que dure 100 años. Y yo sé, y como creo en él, siento que esto se va a terminar pronto. Ahora, si vos me hablás de años, y yo no sé, él no va a ser tan egoísta decirme, bueno, sí, gorda, bancame. Bancame dos años. La verdad que no, yo ya tengo 38 años, yo quiero una familia, quiero un hijo, también me preguntan si soy capaz de tener un hijo con un preso. Y la verdad que no. Insensatos. Bueno, muy bien, ahí veíamos un poco un resumen. Ay, recordar cosas. Sí, tal cual. ¿Qué se te cruza por la cabeza? Qué loco. ¿Qué se te cruzaba por la cabeza en ese momento? 13 de enero, el balcón. Bueno, ese 13 de enero, ¿qué se te pasaba por la cabeza? No, no entendía nada. A ver, nunca, primero que creo que nunca uno piensa estar en una situación así. Sí, sí, por supuesto. Y menos que te den vuelta a tu casa, y que te hagan un allanamiento, y después todo lo que vino el después, porque bueno, ese día me hicieron un allanamiento. ¿Por qué había tanta prensa en la puerta de mi casa? ¿Cómo sabían? Claro. ¿Por qué tuve 15 días después las cámaras en mi casa? La guardia periodística, la policía. Nunca la había vivido, y más con una situación que todo el mundo me quería ver presa a mí. ¿Por qué? No, Farro tiene que estar presa 6 años, y salía uno y salía el otro. Y hablar de la complicidad. Claro. Si da, depende del descubrimiento de que supuestamente vos lo estabas albergando a él, sabiendo de la situación en la que él estaba involucrado. ¿No tenés miedo, Mónica, de terminar lastimada? No. Si no me lastimé ya antes, no me voy a lastimar ahora. No, no, pero de que la justicia falle en contra en este caso, y de que sufras una vez más, más allá de los pormenores de litigio judicial. Le digo, tu vida, vos apostaste, sos una mujer romántica que apostás al amor, y ahora mirá de la manera que te estás jugando por su... Sufrir una vez más. Yo creo que Dios de todo. Yo creo que... Yo siempre dije, Dios estuvo entre nosotros cuando nos conocimos. Esto quizás sea un aprendizaje para él, y que yo quede en el medio. ¿Entendés? Todo pasa por algo y para algo. Para mí le están en un retiro espiritual entendiendo un montón de cosas de la vida. No sé. ¿Sentís que es necesario también este momento para él? Para él. Yo caí de rebote. Yo ya tuve mi parte antes, creo. Es que es como una voz que decís que vos sos muy sexual, sos muy pasionada. Ojo, capaz que es para ver si... Por ejemplo, él siempre me decía, el amor no pasa por el sexo. Digo, sí, para mí es el 98% sexo en la pareja. Y hoy entiendo que no, y él tenía razón. O sea, yo lo valoro desde otro lado del corazón. Capaz que en esa parte yo estoy aprendiendo que el sexo no es necesario para el amor. Llama poderosamente la atención, como, bueno, tus exparejas que ahorita no los quieren ni pintados. Son parte de la vida, pero me hicieron daño, no les hemos dejado la vida de ese entierro. Sin embargo, esto no es menor. Porque todo lo que pasó también fue muy agresivo. La invasión a tu intimidad, la guardia periodística, te pone a vos en una situación de una exposición muy grande que te vulnera también un montón. Que en cuanto a lo emocional, comparte un poco con lo que venías vivenciando antes, una cosa en donde te ha expuesto que se te sale de las manos, que no entiendes nada. Y decidir seguir adelante aunque te haya implicado todo eso que te implicó. Bueno, es como decían, lo hace por prensa, lo hace porque le gustan los empresarios y las famas. ¿Quién quisiera estar en este lugar por eso? No, es que pasaron cuatro meses, sigo estando, o sea, por prensa no fue. Evidentemente estás enamorada. Estoy enamorada, pero creo que lo que a mí más me dolió fue que dijeran que yo soy dealer, que tengo que estar presa, que yo me drogo, que yo le hago mal a la gente. Yo nunca fumé ni un porro, nunca me drogué. No, pero más allá de Mónica, solo asistir las lógicas de estar relacionada a una persona vinculada a nada más. Claro, pero te convertís en víctima de la situación. Nadie es culpable, todos somos inocentes hasta que seamos culpables. Él está en un proceso, él no está condenado. Sí, hasta que no se demuestre lo contrario. Él no está condenado, él está procesado. Y mirá si la justicia se equivoca. Mirá si todo ese que me señaló a mí se equivoca. Pero esos comentarios son... Ya sé. Sí, inevitable. Inevitable. Pero lo que pasa es que lo que vende es lo malo. Por supuesto. Nadie dice, pobre no, porque yo no sé ninguna noticia. Pero, che, mirá el momento que está pasando. No podrá tener razón de que yo no estaba encubriendo a nadie. Sí, él estaba libre. Él entra a mi estaría como quería. Y si no se puede comprobar lo contrario, ¿qué pasa? Que me lo demuestren realmente con pruebas. Y ahí veré. ¿Vos serías? ¿Podrías? Perdón. ¿Podrías? Vos dijiste en un momento, no me veo como la mujer de un preso teniendo hijos con un preso. No. ¿Con el padre preso no? En caso de que sea una condena, Dios quiera que no, pero en caso de que sea, ¿vos serías capaz de decir hasta acá llegó, digamos? O sea, de plantarte. Sí, lo hablamos. Y en caso de que falle a favor y él de acá a unos meses salga, ¿cómo te imaginas el momento, el reencuentro? Exacto. Yo creo que vamos a tener que entrar a cuatro cuadras de la redonda. A cuatro cuadras de la redonda. A cuatro cuadras de la redonda. Supongo, a reajino. Va a salir flaco. ¿Te imaginas con ni se dice? Ya dije, te encierro, que te den prisión domiciliario, por Dios. Porque el juicio, para el juicio, pasan años. O sea, ese reencuentro, digo, del momento, de las ganas. Creo que sería, ay, ¿qué hacemos ahora? No, yo me imagino haciéndolo a buscar y esperarlo en la puerta del penal. Y el otro día me dijo, no, vos no me vas a ir a buscar, yo te voy a ir a golpear la puerta. Ah, bueno. Entonces no te vas a entrar. Como que yo no me voy a entrar cuando él salga, ¿viste? No sé, lo soñé de tenerlo y abrazarlo y compartir esto, estoy acá. Mi amor, mirá dónde estoy. Me saco un foto con vos y la mando. No puedo. O sea, no puedes hacer nada. Solo esperar que él te llame cuando él tenga un teléfono libre, que no tiene celular, como se dice, o como se ha dicho en algún momento. Y bueno, la comunicación exista. ¿Cuándo la ves ahora? Y por ahí viajo la semana que viene. Estoy viendo, estoy viendo qué pasa. Porque es también toda una movida tuya dentro de tus compromisos. Tienes que irte a esta valla blanca, o sea... Es peligroso porque yo voy manejando. Y tenés que pasar por... La requisa. Por la requisa y es incómodo para vos. No te agreden ni te ofenden en ningún sentido físico ni... Nada. Te revisan la ropa, pero no te la... Y las cosas que llevas. La ropa no llevas, no entras con nada, no podés llevar con nada. Vos vas con el saco y la camisa, no te van a tocar. Claro. Te sacas el saco y la camisa, te la palpan, te la tocan y te la vuelves a poner. Es la única parte que quedás desnudo. Y el pantalón y los zapatos. Claro, sí, no es que te van a estar revisando. Claro, no te tocan así a ver que tenés. Te lo hacen sacar para eso, pero te quedas en un bache de corpiño. Es mentira que te hacen abrir nada, ni que te meten nada en ningún lado. Pero ni él ni vos tuvieron ningún tipo de privilegios en ese sentido. No, no. Moni, recién dijiste que te gustaría volver a ser madre, ¿no? Tenés un hijo de 19 años y que volverías a apostar a eso, ¿no? A una vida, te lo imaginás, a Zuris como tu pareja, como el papá de tu hijo. En realidad el que me da las ganas es él, porque está todo el tiempo diciendo, no, no, que yo voy a tener su hijo. ¿Te casarías de nuevo? Su hijo. ¿Por mar de vínculo? Mirá, yo soy muy estructurada. Para mí viene el compromiso, el casamiento y el hijo. Él igual se tiene que divorciar porque él es un hombre casado. Claro. Separado hace tiempo, con sus hijos, con dos hijos, pero casado por la ley. Pero sí, por momentos me viene esa locura de decir, bueno, no importa, voy, tengo un encuentro, me embarazo y disfruto mi panza afuera. Yo le digo, sí, lo voy a buscar. Claro, claro. Que se me va a disfrutar igual. Después digo, bueno, tengo 38, hacia las 40 no tengo un hijo, bueno, se me van las ganas. Y él me dice, ¿me estás cuidando la casita de mi bebé? Y me amo, me estás cuidando. Moni, ¿qué te dice él de la adentro? ¿Cómo él vive esa situación tan dolorosa? Respondélo después de la pausa. Por favor, te lo pido, que se quede aquí Mónica Farro sentada en Insensato, hablando de todo. Recordá que vos podés mandar la pregunta que le quieras hacer a esta señorita hermosa que tenemos aquí. Mandando 10, espacio, tu pregunta, al 1515. Al igual que podés participar por el juego de la tablet. Para ganarte una tablet, tenés que adivinar qué hay dentro de la caja, qué personajes se encuentran dentro de la caja. También, tratar de adivinar qué personajes hay. Recordá que a E, tanto a grande como a chicos, le hizo reír y además tiene una característica particular, físicamente hablando, que lo identifica. Mandó 10 al 1515. Ya volvemos después del corte con más insensatos. ¿Por dónde? Por la pantalla de Canal 10. Muy bien, aquí seguimos por la pantalla de Canal 10. Último bloque con Mónica Farro, aquí en vivo. La verdad que no me fui, no me fui. Muchísimas cosas más importantes. No tienen esa suerte de que me van a dejar. No, por favor, por favor. Como yo digo, voy a seguir acá molestando el mundo. Sí, también, me parece. No se va a olvidar tan fácil de mí. Luisito, antes de seguir con la entrevista a Mónica, tenemos algunos anuncios. Uno tiene que ver dónde se aloja esta mujer hermosa, no para que la vayan a buscar. Obvio, por favor, que nadie haga cole ni gane. No quiero regalos, un mes, un mes, un mes, un mes. Todos los invitados del programa, todos los invitados del programa, se alojan en el Telvirae. Me parece muy bien, muy lindo lugar. Un saludo muy grande a Marce, que siempre le mejora. A mi amigo del alma. Tenemos los ganadores también de... Tenemos ganadores, sí, enseguida se lo estoy dando. Sí, el mejor chisme. El mejor chisme, en la escena para boche en Divi, lo ganó Rodrigo Marzo. La foto de Twitter, para la pareja que quiera ir a pasar la noche allí en la casita de Bafalla. La foto de Cholula, sí. La foto de Cholula, en Twitter, fue el ganador Jesús Zavila. Perfecto, recordá que lo podés seguir haciendo a través de las redes sociales, en Facebook, Insensatos, y en Twitter, Insensatos, OK. Tenimos una pregunta pendiente, por lo menos del bloque anterior, y tiene que ver, ¿qué te dice tu pareja sobre esto que está viviendo él desde dentro de la cárcel? ¿Cómo lo vive él adentro? Sí, cómo lo vive adentro. Él está tranquilo, es una cárcel de comportamiento, o sea, hay muy poca reincidencia. Él igual está desde que llegó en un pabellón evangélico, entonces tienen ciertas reglas que quizás no pasan en todos los pabellones o en otras cárceles. Y la verdad que las veces que yo fui, es como que me quedo tranquila desde que está donde está, más allá de todo lo malo que es estar preso. Bueno, él está tranquilo, está bien, o sea, no hay problemas, no se están acuchillando, ni se están matando, no es tumberos. Yo pensaba toda mi vida, una cárcel, tumberos, olvídate. Yo le dije a mi abogado, yo llego al preso donde yo antes me suicido, o sea, no hay opción. ¿Y se sorprendió con la detención de Fariña? No sé si le hablamos. ¿No? No, pero ellos no son amigos tampoco, o sea, lo que sí está bueno es separar los casos. Fariña es Fariña, Suris es Suris. Son causas diferentes. Tratan de pegar todo y no, no es así. No, nada que os tiene, nada que os tiene. No, no se conocían. Eran conocidos porque iban a hacer un negocio que no salió, que eso lo explicó creo que Fariña en algún momento, que yo no me acuerdo. Yo me novié con él en noviembre. Suris conoció a Fariña creo que en julio, antes de noviembre, o sea, en el año pasado. No, no hicieron nada, salían a bailar, iban, venían, nada más. Eran simples conocidos, no tenían nada en común. ¿Has tenido algún encuentro molesto para vos entrando al penal o que sepas de alguna visita que a vos te haya incomodado, que te haya ido al ruido? Sí, de la mujer de Suris, sí. Ah, sí, que se dijo que yo me la caí a trompadas en la puerta del penal y todo loco. Nunca, ¿qué pasó? No, yo no la conozco a la señora, a la mamá de sus hijos no la conozco, tampoco hay opción de que cuando ella vaya, vaya yo, porque primero que ella no vive en Bahía, cuando sus hijos lo van a ver a él, que se quedan una semana, yo no voy a ir porque no los conozco y no es momento ni lugar para conocerlos. Y segundo que ella, la mamá de sus hijos tiene que ir para entrar con sus hijos, no puede entrar sola. Yo entro como su concubina, la señora esta entra como mamá de sus hijos y solo con sus hijos, no puede entrar sola de ninguna manera. O sea que es imposible que nos hayamos cruzado. Me dolió, estuve todo un día triste porque yo estoy en contra de la violencia, yo la viví demasiado, yo no estoy logra. Nosotros estamos tan bien, aparte pasó yo estando esa semana ahí que fue cuando nos comprometimos que me decían que él me había dejado por eso. ¿Qué tiene que ver esta señora en mi vida? Nada, yo no estoy peleando por el amor de ningún hombre. Entre ellos pasó algo durante muchos años, tuvieron sus hijos, lo que sea, pero ya no pasaba hace tiempo. En palabras de Juan, él te dijo que vos sos parte importante y vos considerás que sos parte importante, digo, en la manera en que él está sobrellevando este asunto, sentís que lo estás apoyando y que le sirve lo que estás haciendo desde afuera. Yo soy su vida, siempre me lo dice, sos mi vida. Él me necesita, a ver, no, él me dice yo no te necesito a vos porque necesita a alguien estando preso. Yo te amo, por eso te necesito, no te necesito porque te amo. Tal cual. ¿Entendés? Mónica, vamos a hacer un juego clásico en la televisión. El ping pong, te ponemos una persona y vos nos decís en pocas palabras qué significa para vos. Así que a ver si producción podemos empezar. La primera es, nada más y nada menos que, a ver, cha 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 cha, mirá cómo se hace esperar. Pero se imagina todas. Ahí está, Andrea Rincón. Brevi. Ay, no me sale ninguna palabra. No, no, nada, algo que pasó, que tenía que pasar, que está bueno y haya paz. Muy bien. La próxima. Me apuré, me apuré. A ver, la próxima, la tenemos a la señora. Carmen Barberi. Mi maestra en la revista. ¿Tu maestra en la revista? Sí. Bueno, la próxima, a ver, la señorita Vicky Zipolitakis. ¿Me pueden enfocar a mí un segundo? Eso conté todo. Eso conté todo. Perfecto, muy bien. El próximo, la señora producción, Leo Farinha. Un flash de 10 días de diversión para mí. Nada más que eso. No. Sí, porque tuviste 10 días. Básicamente fueron 10 días. Básicamente. Pero fueron 10 días, por teléfono. Pero no se sentaba a Ricardo, no. Sí, lo vimos dos o tres veces y él no me lo presentó a Juan. Ojo, Juan lo conocí, bueno, corté color. El mundo es chico. Se habla de que estuvieron vinculados sentimentalmente con Farinha. ¿Nosotros? Sí, 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 sí. Por eso digo, 10 días de diversión. Claro, porque dijo mucho, pero... Sí, tenemos otra foto de producción. Nunca intimamos. Está bien. Morir. Ay, el amor de mi vida, el padre de mi próximo hijo. Juan y Mónica. Cosita hermosa. Sí, el padre de mi hijo, el amor de mi vida y con el hombre que quiero morir al lado. ¿Tanto? Sí, es muy fuerte lo que decís. Sí. Mucho, ¿eh? Pero lo digo convencidísima, ¿eh? Y yo sé que no me voy a arrepentir. Esta vez sé que no me voy a arrepentir. ¿Y Mónica Farro? Mónica Farro, una mujer sensible, dulce, luchadora, emprendedora, que va siempre para adelante a pesar de todas las trabas que le quieran poner en el camino. Dios te hace agacharte para que puedas saltar. ¿Sabés qué? No me cabe la menor duda de que sos una mujer que sigue adelante, que sigue adelante. ¿Te vamos a mover? Dios le da, perdón, Dios le da las peores batallas a sus mejores soldados. Muy bien, me parece bárbaro. Y eso te permite, ¿no es cierto? Seguir adelante. Tener experiencia, salir adelante y cada vez ser más fuerte. Catalino, te tengo ahí en la peatonal, ahí paradito, en plan de Mónica Farro. Mónica de mi vida. Mi amor. Nos conoces muy bien. No a la violencia, si a la amor, si a la presupposto. No a la violencia, si a la mortadela. Por favor. ¿Tenés algo para nosotros, Catalino? Mi cuerpo está suelto, quiero que sea agarrado, vos sos esas manos, la cual pueden brindar y acariciar este cuerpito. ¿Sabés que el chamuyo conmigo no va, eh? Claro, miré, déjame esto y te vayas a lo mismo. El único, el único que te puede chamullar es Farinha, mi amor. Yo no, esto es sincero, amor sincero. ¿Quién que no escuché? ¿Quién? Farinha. No, ¿no me chamuyó? A mí me dijeron que sí. Yo tengo bomba, Catalino, que manejo información. De primera hora me dijeron que sí. No me quemes ahora. Sí, que fue algo. Pero aquí es chamullar, porque por eso tengo otro tema. ¿Versián? Sí, que fue algo que sucedió, que pasó. Puro de la plaza. Pero bueno, estás perdonada, mi amor, estás perdonada. ¿Vos me perdonás? Siempre. ¿Puedo vivir en paz? Siempre, acá la eternidad. No perdás aceite. Bien, Catalina, ¿tenemos algo o directamente ya con esto cerramos el móvil? No, simplemente pedirnos. Sí. Y ya me estoy tomando el remy para allá, eh. Ah, perfecto, te venís para el canal. Gracias a todos. Estamos esperando. Ahí está, perfecto. Muchas gracias, Catalino. Nos vamos. Chao. Muchas gracias. Ahí tenemos a Catalina en el móvil. Bueno, Mónica, la verdad que es un placer gigante haberte tenido acá. Recordamos a la gente que mañana te vas a estar presentando en Divi. Sí. Un boliche muy, pero muy lindo. Lo conoceremos. Con mucho gusto. Está bien, lo vas a conocer mañana. La verdad, espectacular. Divi en el chato. Y bueno, esta noche también vas a estar cenando. Sí, vas a cenar. Tengo amigos. Un gusto haberte de negra que hacían contacto el primer día. Bueno, chicas, es un placer estar acá. Gracias. La verdad que es un programa muy lindo. Sí, ¿sabés que sí? Mucho. Decí que no. Ah, bueno, no. Horrible. Mañana después que hay otro canal allá en vos. Bueno, no sabes si no olvides de todo. Muchas gracias, Mónica, por habernos elegido. La verdad, es un placer. Mucho respeto. Y cuando las cosas se hacen con respeto, uno se siente bien. Que está bueno. Cuando andes por Córdoba, te vas a ir a la caseta. Bueno, es cantada. Ven conmigo a la puerta. La verdad, muchísimas gracias, Negra, por estar nuevamente con nosotros. Chicas, un placer haber estado con ustedes. Gracias, Juan. Señores, el lunes nos volvemos a encontrar. Ya como panelistas, la verdad, quiero agradecer a la producción que tenemos. A Celeste, a Facundo, a Marce, que hacen un trabajo, un esfuerzo enorme. Que a lo mejor eso se ve como que nosotros vemos la cara, pero son ellos los que trabajan detrás de cámara. Gracias a todos los que me permitieron estar aquí conduciendo. La verdad, pasé una semana brillante. Muy bien, lo hiciste. Bueno, muchas gracias, que les haya gustado. La verdad, muchas gracias a la crítica y la buena onda a todos. Señores, nos encontramos el lunes. Buen fin de semana. Sonrían, que no vale nada. Muchas gracias. Chau, brudos. Chau.